Buenos días a todos, mi nombre es Juan Fernando Cárdenas, yo soy residente de primer año de medicina crítica y cuidado intensivo, soy urgentólogo de la Universidad de Antioquia y hoy tengo a cargo la charla de ventilación mecánica en trauma torácico. Esta charla de ventilación mecánica en trauma de tórax surge de la rotación que hice por la unidad de cuidado crítico de trauma y basado en algunos casos que vi que tenían un mal pronóstico y que me cuestionaron respecto al manejo que se le debe dar a estos pacientes y a qué tan limitados podamos estar en cuanto a manejar a los pacientes que desarrollan un síndrome de dificultad respiratoria agudo luego de un trauma de tórax. Entonces esa fue pues como la motivación para este tema. Este tema es un tema complejo, cuando hice la búsqueda en la literatura pues no hay una literatura realmente muy actualizada y casi que todo se está limitando a reportes de casos y algunos meta análisis que vamos a mirar. Sin embargo es un tema interesante que al final en las conclusiones pues voy a dar como la opinión respecto a lo que a lo que considero deberíamos tener en cuenta para este manejo de estos pacientes. Entonces vamos a iniciar hablando del problema del trauma de tórax a nivel mundial, pues a nivel mundial a nivel Colombia. En Colombia es difícil encontrar estadísticas desde el Instituto de Medicina Legal pues estadísticas claramente diferenciadas respecto al tipo de trauma, pero la literatura es muy concordante desde hace muchos años en que más o menos entre un 20 y un 25 por ciento de las muertes relacionadas a trauma, obviamente con los datos de Estados Unidos, se relacionan con trauma de tórax. Entonces manejar el trauma de tórax, pues el trauma de tórax como problema de salud pública es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad dentro de todo este universo que llamamos paciente politraumatizado. Y por lo general estos pacientes tienen una, tienen asociadas otras lesiones de otros sistemas como huesos largos, TEC o traumas abdominales. Entonces la morbilidad y la mortalidad que se asocia al trauma de tórax es bastante alta dentro de los pacientes politraumatizados. Bueno, tenemos que es una de las principales causas de muerte en menores de 40 años, entonces volvemos a lo mismo del trauma que siempre afecta a las personas en mayor, con mayor edad productiva. Y un 5 a un 8 por ciento de los pacientes pueden tener mortalidad asociada siendo únicamente un trauma de tórax aislado. El aumento de la mortalidad en los pacientes con trauma de tórax está en función de la energía del trauma. Entonces mientras más energía o más alta cinemática de impacto se presente en el paciente, pues mayor mortalidad, por lo que ya les decía, las lesiones asociadas también tienen un impacto importante. Aquí cabe aclarar que los niños y los ancianos son unas poblaciones especiales, los primeros por la, porque tenemos mucho mayor riesgo de que pasen las lesiones desapercibidas, puesto que no hacen unas lesiones tan manifiestas como las haría un adulto y el anciano, porque requiere trauma de menos energía, un trauma con menor energía para generar un daño considerable. Entonces, este punto es importante para tenerlo en cuenta. Dentro de las causas de trauma, pues tenemos trauma cerrado, todos tenemos claro eso, trauma cerrado y trauma penetrante. Dentro de las causas del trauma cerrado, pues un 80% de los accidentes se generan en accidentes de tránsito, generalmente por alta velocidad. Debemos también tener en cuenta que los, las explosiones, el trauma por explosión es importante en nuestro país. Las minas antipersona juegan un papel importante en el trauma por explosión, no tan importante como el trauma en accidentes de tránsito. Y las caídas, que pueden ser de alturas importantes o como les dije ahorita, en los ancianos, caídas de menor altura o traumas de menor impacto, aparente, pueden generar daños importantes. Las lesiones torácicas en trauma cerrado suelen ser de un peor pronóstico que las de trauma abierto. Y es importante tener en cuenta, aunque aquí en las imágenes no lo pongo, que en nuestro medio las heridas por trauma penetrante, las lesiones por trauma penetrante, como las heridas por carga múltiple o las heridas por arma de fuego de alta energía, pues también juegan un papel bastante importante sobre el daño del parenquima pulmonar, que nos obligan a manejar a estos pacientes en unidades de cuidado crítico. Existen otros tipos de lesiones también que se asocian a estas patologías, como por ejemplo la lesión, las fracturas costales, las escapulares y las externales, todas ellas indicadores de alto impacto y que comprometen el sistema esquelético. Entonces cuando hacemos una, no es pues como el objetivo de esta revisión, pero cuando hacemos el enfoque primario de estos pacientes con el ABCD, pues tenemos que tener muy en cuenta estos tres sistemas importantes, el sistema esquelético, el corazón y los grandes vasos y las lesiones pulmonares, puesto que allí es donde más se va a presentar la lesión a nivel del trauma de tórax, la lesión y todas sus comorbilidades asociadas. Tenemos entonces que en corazón y grandes vasos, aunque muchas veces incompatible con la vida, podemos encontrar lesiones aórticas, contusiones cardíacas, infartos y rupturas miocárdicas, tanto por trauma cerrado de tórax como por trauma penetrante. Y la lesión pulmonar, pues lo más frecuentemente encontrado va a ser las lesiones pleurales como hemo y neumotórax, las lesiones tracheobronquiales y las contusiones pulmonares. También existen otro tipo de lesiones como las mediastinitis secundarias a trauma, las fístulas pleurales o las herniaciones diafragmáticas que también podríamos encontrar en un paciente post trauma de tórax de alta energía. Aquí es importante entonces tener en cuenta que hay una serie de eventos que se interrelacionan y que nos llevan a tener, en este caso, un paciente que va a desarrollar una falla respiratoria o un síndrome de estrés respiratorio agudo. Aunque aquí están separadas, pues este tipo de las lesiones casi siempre están interconectadas. Entonces, hay que entender y tener muy claro que cuando tenemos un trauma óseo, o sea, estamos hablando de la caja torácica, pues vamos a tener inestabilidad de esa caja torácica. Esto por las fracturas, sean fracturas estables o inestables, como en el tórax inestable, va a generar dolor y el dolor, además de la alteración mecánica por la fractura, el dolor va a generar alteración del patrón ventilatorio. Entonces, esto ya empezamos a perder con el paciente cuando el paciente no es capaz de respirar adecuadamente por la gran limitante del dolor. Cuando hay lesión parenquimatosa, que casi siempre se asocia a lesiones óseas, como lo dijimos ahora, hay un trauma de alta energía, pues vamos a tener una fisiopatología que es muy característica en estos pacientes y es que empezamos a tener lesión del parenquima, aumento de la permeabilidad capilar, vamos a tener unos alvéolos que se van a empezar a llenar de líquido, de proteína y vamos a tener una caída de la oxigenación. Entonces, un trauma de alta energía con un trauma óseo importante, sea escápula, sea un tórax inestable, sea un trauma external, más un parenquima lesionado con aumento de la permeabilidad capilar y disminución de la ventilación a nivel alveolar, pues nos va a llevar a una caída de la oxigenación. Adicionalmente, vamos a tener compromiso del epiterio alveolar, vamos a tener compromiso de la producción de surfactante y por ende vamos a tener un aumento de la tensión superficial que va a contribuir y a perpetuar este tipo de, este daño que se va presentando en el paciente. Entonces, generalmente los pacientes no van a ser capaces por sí solos de lograr oxigenar adecuadamente, de lograr oxigenar pues de manera adecuada. El colapso alveolar entonces en estos pacientes post-trauma, generalmente va a ser una, en el post-trauma de alta energía, en un grado mayor o menor vamos a encontrar colapso alveolar indefectiblemente. Por eso estos pacientes son de tan alto riesgo y en, a futuro, en los siguientes 24, 72 horas, tienen alto riesgo de requerir soporte ventilatorio. Obviamente también pues en esta, en este mismo orden de ideas vamos a tener que los pacientes van a disminuir la compliance y van a disminuir la capacidad residual funcional. O sea, vamos a tener problemas para ventilar y para poder expulsar el CO2. Entonces vamos a aumentar el espacio muerto, vamos a tener déficit de oxigenación y vamos a, y vamos a retener CO2. Todo esto generalmente pues son, es un compromiso multifactorial en el paciente politraumatizado. Si a esto le adicionamos que tenemos, que podemos tener lesión directa sobre el parénquima por trauma penetrante o por un trauma costal que se convirtió en penetrante o por una lesión inflamatoria secundaria a un embolismo graso derivado de una fractura de huesos largos, pues vamos a tener una altísima probabilidad de que se genere una lesión pulmonar aguda y un SRA primario en estos pacientes. Cuando tenemos un SRA primario en ellos, pues el riesgo va a ser que con la ventilación generemos mayor daño y poco beneficio si no sabemos utilizar, si no sabemos ajustar los parámetros del ventilador. Y aquí es donde yo considero que es importante el tema de la ventilación en el trauma de la ventilación. Cuando ventilamos y ventilamos con parámetros que se salen de lo que consideramos parámetros protectores, pues vamos a tener mucho más riesgo de generar neumotórax, neumomediastino, caída del gasto cardíaco, fístulas broncopleurales que inicialmente podían estar de bajo grado y aumentar gracias a la ventilación mecánica. Entonces vamos a generar lesión inducida por la ventilación mecánica. Y esto al final de cuentas, pues lo que va a hacer es que va a llegar a ese daño primario que ya tenemos, vamos a tener un daño secundario distal generado por la inflamación que se produce derivada pues de ese daño pulmonar. A grandes rasgos pues sabemos que vamos a liberar interleuquinas, que vamos a reclutar neutrófilos, que vamos a generar especies reactivas de oxígeno y que vamos a generar un ciclo casi que perpetuo, por decirlo de alguna manera, de inflamación a nivel pulmonar. Y posteriormente, pues cuando el paciente se pueda recuperar, tenemos que esperar algún grado de fibrosis pulmonar. Lo que es claro en este tipo de pacientes es que en el momento en que el paciente desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria agudo, en ese momento el paciente va a requerir ventilación mecánica en alguna de sus modalidades. Eso es como lo más importante. No todos los pacientes van a llegar a ese punto, pero cuando llegan a ese punto tenemos que ventilarlos. Y ahí es donde surge las, pues donde está como el objetivo de esta charla. ¿Qué buscamos nosotros para ventilar un paciente? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Ventilando a los pacientes con trauma de tórax. Básicamente es mantener un balance entre los requerimientos de ventilación y prevenir que se produzca un daño pulmonar aún mayor al que ya tiene. Y este es el reto para nosotros como intensivistas de evitar hacer más daño. ¿Sí? O sea, tenemos que contener la lesión y garantizar la oxigenación y la ventilación de ese paciente. Ese es nuestro objetivo con este tipo de trauma, contener la lesión. Dentro de los diferentes tipos de lesiones que podemos presentar a nivel pulmonar, en el trauma de tórax, pues hay unas que requieren un poco, pues hay unas que tienden a ser más complejas, como son estas tres. El tórax inestable, las contusiones pulmonares y las fístulas broncopleurales. Podemos presentar neumotórax y hemotórax también, pero estas son las tres principales lesiones que dificultan la ventilación mecánica en estos pacientes o que ofrecen un reto adicional. Cuando uno revisa la literatura, pues no significa que tener estas lesiones hagan que sea difícil de manejar el paciente, pero puede ocurrir en algunas ocasiones que los pacientes sean tan complejos que requieran estrategias diferentes a las convencionales y ahí es donde tenemos que estar preparados y tener algún entrenamiento adicional. Son tres situaciones de las que debemos estar muy, muy conscientes. Hay otras condiciones, como por ejemplo, el neumotórax, es claro que el manejo del neumotórax, atención o el neumotórax simple, pero el paciente ventilado va a ser un tubo a tórax, una sonda de toracostomía, que si es un neumotórax, pues requerirá, dependiendo de los débitos, a través del tubo, manejo quirúrgico o manejo conservador, también con sonda de toracostomía, pero estas tres son las que más impactan sobre la ventilación mecánica cuando se salen de lo habitual. El objetivo entonces que tenemos nosotros al tratar a un paciente que viene con un trauma de tórax y que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, trate de resumirlos como en unos objetivos muy generales y posteriormente mirar unos objetivos más específicos. Dentro de esos objetivos muy generales, pues tenemos garantizar una higiene del circuito y algo muy importante, prevenir las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Definir cuándo vamos a hacer una toracostomía en estos pacientes. No siempre un neumotórax es indicador de... No siempre un neumotórax es una indicación de... Disculpen un momentito que me pito el celular. No es una indicación de toracostomía y la tendencia con estudios observacionales es hacia tratar en algunos casos de hacer manejo observacional, manejo conservador con estos pacientes. Cuando implementamos la toracostomía, la sonda tórax, pues debemos considerar la presión negativa y es algo que muchas veces vemos que no se presenta en los diferentes servicios de varias instituciones. O sea, no siempre hay una succión negativa en la sonda tórax y esto a veces nos demora mucho más la recuperación de los pacientes. Siempre estar muy atentos a traumas adicionales. Entonces tenemos que los pacientes con trauma de tórax, pues por la alta energía, son pacientes de altísimo riesgo de otras lesiones. No nos podemos enfocar únicamente en las lesiones torácicas y debemos explorar de manera completa, independientemente de que el paciente haya venido ya de quirófano o venga de urgencias, debemos volver a explorar estos pacientes para que no se nos pase ninguna lesión. Y obviamente, pues atender las complicaciones que se van a derivar de la atención en salud, en este caso, de la atención en cuidado intensivo. Estos parámetros que son muy generales y que ya se nos han vuelto pues del lenguaje del día a día, tanto para los intensivistas como para quienes no son intensivistas, pero trabajan en unidad de cueva intensivo, anestesia de urgencias, pues vuelven a ser un objetivo importante aquí. Y es muy claro que debemos tener en cuenta que los volúmenes corrientes de los pacientes ventilados en trauma de tórax deberían estar alrededor de los 6 mililitros por kilo de peso ideal, que las FIO2 deberían estar en lo posible por debajo de 60% para garantizar entre 60 y 80 milímetros de mercurio de PAO2, que la presión meseta idealmente debe estar por debajo de 30, pero en este caso específico, en los pacientes que presentan contusión pulmonar o fístulas broncopleurales deberían estar por debajo de 28 centímetros de agua, que la hipercarnia permisiva sigue siendo algo que podemos manejar y que las PIP no deberían superar los 14 a 16 centímetros de agua para evitar varotrauma por la ventilación mecánica. Entonces, esto casi que debe volverse un... debe quedar tallado en la mente de todos los que vamos a ventilar para evitar hacer más daño del que el paciente ya trae. El tórax, vamos a hablar entonces de una de las patologías importantes a la hora de enfrentarnos al trauma de tórax complejo como es el tórax inestable. Entonces, esta no es la imagen más bonita, pero es lo suficientemente ilustrativa. Recordemos la definición de tórax inestable como una fractura costal en dos o más sitios, en dos o más costillas adyacentes. Esto genera un tórax inestable. ¿Y cuál es el problema del tórax inestable a la hora de ventilar y de manejarlo? Pues básicamente que el paciente primero va a tener mucho dolor, no va a ser capaz de ventilar adecuadamente, y que estos cambios y este movimiento paradojal de este tórax inestable va a dificultar y va a obligar a que el paciente tenga unos esfuerzos respiratorios mucho mayores. El manejo del tórax inestable a nivel de cuidado intensivo o por lo menos en las unidades de cuidado crítico, pues básicamente se relaciona con el manejo de la analgesia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para que nosotros tengamos unas fracturas en dos o más sitios, en dos o más puntos, en dos o más costillas adyacentes, pues estamos hablando generalmente de traumas de alta energía. Y si estamos hablando de traumas de alta energía, hay una altísima probabilidad de que el paciente tenga lesión parenquimatosa. Entonces, si bien la recomendación, el manejo del tórax inestable se basa en la ventilación mecánica cuando la requiera, pero principalmente el manejo del dolor, pues debemos siempre estar muy atentos al trauma parenquimatoso. Cuando es solo tórax inestable y el paciente ventila bien, el paciente oxigena de manera adecuada y su único compromiso es dolor, pues está bien hacer un manejo conservador y el paciente posiblemente no vaya a requerir ventilación mecánica. Lo que va a necesitar, y de manera muy temprana, es un adecuado manejo analgésico. En este caso, pues es importante utilizar la analgesia epidural o los bloqueos intercostales o los bloqueos paravertebrales que hacen los intervencionistas en dolor. La ventilación mecánica en los pacientes con tórax inestable se reserva única y exclusivamente para los pacientes que tienen problemas de oxigenación o ventilación, o sea, los pacientes que están en falla respiratoria o que desarrollan un SDDA. Entonces, estos pacientes hay que ventilarlos y hay que llevarlos a la unidad de cuidado intensivo. Obviamente, dependiendo de la edad, pues los pacientes tienen mejor o peor pronóstico. Y lo más importante, recordar que generalmente tenemos asociación a otros traumas, excepto que haya sido un trauma directo. Cuando uno revisa la literatura respecto a las estrategias ventilatorias en tórax inestable, se habla ya desde hace un tiempo importante, hace más o menos 20 años, de la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, dentro de las estrategias ventilatorias, este artículo, que es una revisión sistemática publicada en el año 2013, que es bastante interesante, los autores plantean una... O sea, ellos dicen, hombre, si tenemos ventilación mecánica no invasiva para edema pulmonar, si tenemos ventilación mecánica no invasiva para EPOC, ¿por qué no considerar la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con trauma torácico? Básicamente en traumas complejos y en tórax inestable. ¿Y por qué no evitar la intubación orotraqueal en estos pacientes para que disminuyamos los efectos adversos relacionados y las complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica invasiva? Entonces, ellos, en la revisión de la literatura que hacen, dicen, cuando comparamos algunos estudios o algunos reportes de ventilación mecánica no invasiva en trauma de tórax, encontramos que más o menos un 18% de los pacientes tienen una falla, pues hacen una falla a esa ventilación mecánica no invasiva. Y es una falla muy similar a la que se presenta en los pacientes con EPOC o con edema pulmonar cardiogénico. Entonces, ¿por qué no indagar si estos pacientes se benefician y les puede ir mejor con la ventilación mecánica no invasiva? Entonces, su pregunta, básicamente, o su objetivo al momento de hacer la revisión sistemática, era mirar si la ventilación mecánica no invasiva como tal ventilación mecánica no invasiva o presión soporte no invasiva o BIPAP tenían algún impacto sobre la estancia, la intubación y las complicaciones de estos pacientes. Eso era lo que ellos querían mirar. Entonces, para eso ellos escogieron alrededor de 263 estudios, excluyeron casi todos los reportes de caso y se quedaron con los estudios observacionales tanto retrospectivos como prospectivos y encontraron a grandes rasgos un impacto importante sobre estas tres variables que querían evaluar y eran la estancia, una menor estancia hospitalaria tanto en UCI como en salas generales, una menor tasa de intubación en estos pacientes y obviamente una menor tasa de complicaciones. Sin embargo, ah bueno, y obviamente también una menor mortalidad. Ese fue uno de los hallazgos importantes en este tipo de pacientes. Sin embargo, ellos cuando revisen, cuando hacen el análisis de estos artículos y hacen el análisis de lo que de la calidad de los estudios, se encuentran que no es muy claro la definición, pues los criterios de inclusión a los diferentes estudios, que no es muy claro la definición de de qué tipo de ventilación y qué tipo de parámetros se utilizaron y que los criterios de inclusión eran muy heterogéneos. Sin embargo, pues dicen, hombre, si bien todo esto es lo que hay, pues consideramos que la ventilación mecánica no invasiva podría ser una opción para mejorar el desenlace de los pacientes. Obviamente, haciendo énfasis en que se requiere un trabajo multidisciplinar para que los pacientes tengan un buen desenlace. Entonces, esta revisión es una de las revisiones grandes que trata que trata de justificar la ventilación mecánica no invasiva. La mayoría de artículos que se encuentran recientes de esto, pues, hablan más que todo de reportes de casos. Sin embargo, en 2015 sale otra revisión, es una revisión más narrativa, pero que tiene unos datos bastante importantes. Es esta de ventilación no invasiva en trauma y es una revisión que tiene, que hace unos cuestionamientos bastante interesantes respecto a la anterior revisión y que me parece que son bastante aceptados. Ellos, después de hacer una revisión de la fisiopatología, de hacer una revisión narrativa y de exponer o de categorizar los estudios, dicen, pues, vea, estos pacientes se pueden beneficiar de ventilación mecánica no invasiva, claro que sí. Usualmente, los pacientes, si no los intubamos, puede irles mejor. Sin embargo, plantean que la fisiopatología del trauma y la lesión que los lleva a la que los lleva a la a la unidad de cuidado crítico, pues, son lesiones bastante severas, lo suficientemente graves como para requerir ventilación mecánica invasiva. Entonces, ellos ahí dicen, pare un momentico, que de pronto no es tan seguro hacer una, hacer una, a manejar esos pacientes con ventilación mecánica no invasiva, sí, porque no tenemos criterios claros de inclusión ni criterios de exclusión y, generalmente, esos pacientes que están con problemas de oxigenación y de ventilación, pues, van a ser los pacientes más enfermos, los que pueden tener traumas asociados o los que ya tienen un parenquima pulmonar lo suficientemente afectado como para, como para requerir un soporte avanzado. Entonces, ellos dicen, bueno, esto puede servir, nos puede servir con los pacientes politraumatizados y con los pacientes de trauma de tórax de alta energía, pero, debe ser una decisión que se tome de manera muy sabia, una decisión que se tome de una manera muy prudente evaluando los pros y los contras, ¿sí? Y lo primero que ellos proponen es excluir de la ventilación mecánica no invasiva a todos los pacientes gravemente enfermos. Entonces, los pacientes que tengan falla orgánica múltiple, los pacientes que estén con politraumas graves y con índices de severidad altos, pues, es algo que parece muy obvio, pero, lo tienen que dejar claro porque en las otras revisiones no queda como tan claro. Y, si definitivamente queremos darle el chance a un paciente de estos en la unidad de cuidado intensivo, pues, deberíamos dárselo durante muy poquito tiempo. ¿Qué proponen ellos? Cuatro horas. O sea, vamos a hacer una ventilación con presión soporte o con BIPAP o con CIPAP en estos pacientes durante un máximo de cuatro horas y si vemos que no hay mejoría gasimétrica o clínica en cuatro horas o incluso menos, algunos también proponen dos horas, el paciente no debería perderse tiempo para llevar la ventilación mecánica invasiva. Entonces, esa es como la conclusión importante que sacan estos autores de los estudios que se revisan, que son los mismos, casi que los mismos estudios que revisó el otro grupo en el 2013. Entonces, tratar de utilizarla si se quiere, muy a criterio del personal médico, pero con un alta, con un umbral muy bajito para la intubación para evitar las lesiones y las consecuencias y los desenlaces secundarios a una intubación tardía. La otra lesión importante que se asocia pues a también al tórax inestable, o sea, realmente son casi que un continuum por el tipo de trauma, son las contusiones pulmonares y son, y estas lesiones son posiblemente las que más vemos en los diferentes servicios después de un politrauma contuso. Generalmente, la contusión pulmonar es de las más frecuentes o pensaría yo que es la más frecuente de las lesiones excluyendo los neumos y los hemotórax. En la contusión pulmonar generalmente tenemos una asociación con trauma osteomuscular importante, entonces el dolor viene a jugar un papel fundamental en la ventilación de estos pacientes. Por lo tanto, un adecuado manejo del dolor debe convertirse en una de las prioridades para nosotros en las unidades. La fisioterapia pulmonar también se convierte en una necesidad importante para garantizar un adecuado aclaramiento de las secreciones pulmonares, incluso llegando a necesitarse del caso manejo con fibroloncoscopia para garantizar que no vamos a tener neumonías post-obstructivas secundarias a acumulación de secreciones y la ventilación con presión positiva pues se convierte también en la piel angular del tratamiento y esa ventilación con presión positiva como lo dije hace unos minutos pues debería estar siempre en parámetros protectores pareciera ser que estas lesiones cuando son aisladas de un solo emitoras o incluso de un solo lóbulo parecieran ser benignas sin embargo pues no es lo que usualmente encontramos en la práctica clínica y encontramos lesiones o imágenes muy compatibles con un SDRA después de que hay una contusión pulmonar siempre debemos considerar una contusión pulmonar cuando haya una cinemática alta energía y hay que tener en cuenta que la radiografía de tórax no es una buena opción o por lo menos no es lo suficientemente confiable como para descartar las contusiones pulmonares sobre todo en las primeras 24 horas y el manejo de estos pacientes debe basarse más que en la radiografía cuando hay una alta sospecha en tomografía y en gases arteriales entonces cuando estos pacientes empiezan a tener alteraciones de la oxigenación ahí es cuando debemos tener muy presente la contusión pulmonar la respuesta inflamatoria que se va a presentar en la contusión pulmonar generalmente va a afectar todo el parénquima entonces si bien pueden ser localizadas que no es lo más usual desde lo que yo he visto si tienen tienden a alterar todo el parénquima por toda la cascada proinflamatoria que se va a generar el aumento del complemento el reclutamiento de los neutrófilos la liberación de citoquinas y es importante tener en cuenta que aunque se vean inicialmente en una en una en un solo lado unilaterales pues por la cinemática alta energía hay alta probabilidad de que ese como como decirlo como esa matriz de de colágeno o ese esqueleto pulmonar que se vea afectado y lesiones por contragolpe puedan generar trauma en los otros lóbulos que vamos a tener en este caso entonces como les dije ahorita pues vamos a tener una caída de la distensibilidad pulmonar y cuando tenemos alteración de la ventilación de la oxigenación y vamos a necesitar ventilar estos pacientes pues el manejo tiene que ser la presión positiva para poder volver a abrir esos pulmones ¿sí? entonces aparentemente aquí es hasta ahí es fácil pero puede llegar a tener dificultades para ventilar el lado sano ¿por qué? porque si vamos a empezar a tratar un pulmón enfermo generalmente esas presiones de la vía aérea se van a redistribuir hacia el pulmón menos enfermo y aquí es donde empieza a jugar un papel fundamental la ventilación selectiva entonces generalmente las contusiones pulmonares se puede manejar con ventilación convencional y los modos ventilatorios que se proponen son los modos convencionales la presión soporte el volumen control o la presión control no se salen de ahí realmente tratan de no promover el bipap el bilevel y cuando definitivamente es refractario el manejo de estas contusiones pulmonares o este SRA post traumático o esta falla respiratoria postraumática pues una medida que se considera de rescate y salvadora es la ventilación selectiva esta ventilación selectiva se hace cuando como les dije no llegamos definitivamente no fuimos capaces de ventilar adecuadamente estos pacientes están muy acidóticos no oxigenan absolutamente nada y el compromiso tiende a ser más de uno de los dos pulmones entonces quisiéramos tratar de manera diferenciada uno de los dos el más enfermo esta ventilación selectiva se hace entonces con un tubo especial que es un tubo en este caso el tubo endotraqueal de doble lumen de Robert Shaw ese tubo la experiencia grande que se tiene con él realmente y cuando uno revisa los textos es en cirugía los anestesiólogos en cirugía de tórax porque hacen bloqueos selectivos ellos tienen más experiencia generalmente en la inserción en el manejo de este tubo sin embargo pues se extrapola de lo del manejo que se hace en cirugía de tórax con el aislamiento pulmonar se extrapola hacia el manejo en cuidado intensivo y en cuidado intensivo cuando se insertan estos tubos doble lumen lo que buscamos son dos cosas tener una separación anatómica que le da la forma del tubo y las y los que tiene para separar la tráquea del bronquio y una separación fisiológica que debería estar dada por una ventilación diferenciada hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ventilación diferenciada o de ventilación selectiva con tubos de doble lumen pues estamos ventilando un pulmón en teoría muy enfermo y un pulmón no tan enfermo y ese pulmón que no está tan enfermo debe tener unos parámetros ventilatorios diferentes al pulmón que más enfermo está para evitar las lesiones asociadas a la ventilación mecánica dentro de los ajustes de los parámetros que se hacen a estos pacientes pues tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar diferentes volúmenes corrientes diferentes ajustes de la pip diferentes presiones pico y vamos a tener dentro de los monitoreos diferente distensibilidad y la distensibilidad y el volumen corriente va a ser uno de los marcadores que nos va a llevar a definir cuando podemos suspender una ventilación diferenciada básicamente cuando esto es importante cuando vamos a ventilar un pulmón ya no estamos ventilando un circuito de dos pulmones sino uno solo pues dependiendo del tamaño del pulmón deberíamos utilizar los parámetros entre un 45 y un 55% de los parámetros estándar y medir cada parámetro en cada pulmón cuando tengamos un volumen corriente que no varíe más de 100 centímetros centímetros cúbicos entre uno y otro pulmón y una complianza que no varíe más del 20% entre uno y otro pulmón podríamos considerar que el paciente ya no requiere ventilación selectiva y se podría volver a los modos convencionales en 2019 estos autores hacen una revisión narrativa de la literatura hablando de la ventilación selectiva o ventilación pues independiente y en esta revisión estos autores nos dicen y nos enfatizan en lo que pues ya básicamente todos tenemos claro y es que fuera de los quirófanos la experiencia es mucho menor con este tipo de ventilación pues hablando de UCI generales y al ser menos la experiencia del personal y al ser menos la experiencia de enfermería terapia respiratoria personal médico pues los riesgos van a aumentar los riesgos de lesión asociada a la ventilación mecánica pues van a ser mucho más altos entonces cuando hacen la revisión narrativa lo que ellos al final proponen es que el personal de salud que trabaja en cuidado crítico que no trabaja en una UCI especializada pues en pacientes posquirúrgicos de trauma de tórax o que no son anestesiólogos que trabajan en trauma de tórax deberían tener una capacitación adecuada que incluya el personal de enfermería del personal de terapia respiratoria siempre que se intentase hacer un una una aproximación una ventilación selectiva en estos pacientes debería considerarse debería ser hecho por quien más experticia tenga en vía aérea y tener todos los equipos para una vía aérea fallida y tener pues todo el respaldo que se requiere adicionalmente son es difícil lograr ventilar a este paciente y posicionar aunque no describen que sea difícil posicionar el tubo incluso lo hacen de manera lo hacen a ciegas se puede hacer de manera con fibroncoscopia o a ciegas pues el problema realmente está en que ese tiempo que se requiere para posicionarlo aunque sean pocos segundos pues va a permitir el desreclutamiento del paciente y puede llevar al paciente a complicaciones graves como la muerte otra cosa que que es importante con este tema de la ventilación selectiva es que siempre debería tenerse un broncoscopio disponible y alguien que lo sepa manejar y adicionalmente pues para poder ventilar de manera funcional separar funcionalmente los pulmones debemos tener dos ventiladores y la estrategia de ventilación si bien es con modos convencionales debe ser sincrónica o sea los dos ventiladores deben estar conectados de manera sincrónica para que se ventile aunque con diferentes parámetros pues con la misma que se ventilen de manera sincronizada ellos cuando hacen la revisión de la literatura y cuando uno revisa otros artículos pues esta ventilación que es un modo es una manera una estrategia no muy convencional pues la plantean como una una opción frente al a la ventilación perdón a otras medidas que pueden ser mucho más agresivas sobre todo el ECMO entonces antes de irse a un ECMO pues se podría intentar en países de bajos recursos como el nuestro países donde no tenemos estas tecnologías tan ampliamente disponibles sería mucho más viable ventilar un paciente con dos ventiladores de manera sincrónica que llevarlo a un ECMO entonces vuelven e insisten y vuelvo y les insisto es una estrategia de rescate más que un más que un modo pues usual por eso es que probablemente no lo vemos de manera frecuente el día a día ellos proponen esta este gráfico que me pareció bastante interesante para los ajustes de de los parámetros ventilatorios entonces básicamente lo más importante es que la PIP se ajusta con el paciente en el pulmón enfermo y la PIP del pulmón no enfermo se ajusta según la distensibilidad que se genere y la y la oxigenación mientras que la PIP del pulmón enfermo se va a titular con la menor presión de conducción posible y una y con la mejor complianza que se pueda dar con esas mínimas presiones los volúmenes corrientes van a ser de 3 a 5 cc por kilo de peso ideal las presiones de conducción por debajo de 15 y hacen mucho énfasis en que las presiones meseta deben estar por debajo de los 28 cm de agua y cuando el pulmón enfermo se está recuperando pues se van igualando los parámetros ya podemos considerar liberar al paciente de la ventilación selectiva eso es importante y en cuanto a la FIO2 pues básicamente lo mismo tratar de titularla hacia lo mínimo necesario tanto en el pulmón enfermo como en el pulmón no enfermo y los modos realmente no han mostrado diferencia entre el asistido controlado por volumen o por presión entonces la idea es que se haga en cualquiera de estos modos con el que el personal esté mucho más familiarizado y por último tenemos una patología un poco más un poco menos frecuente respecto a las otras dos que es la fístula broncopleural y esta fístula broncopleural básicamente se define como una fuga de ese aire de un aire inspirado durante más de 24 horas eso es tal vez esa es la definición de esa fístula las fístulas broncopleurales pueden tienen múltiples etiologías pero generalmente o están relacionadas con trauma en este caso estamos hablando de trauma o se relacionan con procedimientos quirúrgicos en pacientes que requieran neumectomías y en estos pacientes que usualmente van a tener pulmones mucho más enfermos pues la incidencia de la mortalidad es mucho más alta que puede llegar a ser un 15 o un 50% en los pacientes médicos que presentan la fístula broncopleural para el caso del trauma de tórax pues se puede presentar fístula broncopleural de bajo débito en las primeras horas pero generalmente tiende a ceder luego de las 24 horas cuando ya se sostiene es que debemos considerar que este paciente tiene ese diagnóstico no se requieren ayudas diagnósticas adicionales y el manejo de estos pacientes tiene dos componentes es el componente de soporte que es el que brindamos nosotros y el componente definitivo que es cuando persiste en el tiempo hacer un cierre de la fístula broncopleural de manera endoscópica o de manera quirúrgica agudamente estas fístulas broncopleurales se van a manifestar como neumotoras de tensión y nuestro objetivo con ellas con estos pacientes es tratar de mantener de ventilar al paciente que conserve los índices de oxigenación y dentro del objetivo que tengamos unas presiones de apertura de apertura una presión de apertura una presión de la vía aérea por debajo de la presión de apertura crítica de la fístula para que se intente cerrar en términos generales lo que buscamos es que tengan un bajo PIP un bajo volumen corriente y una baja frecuencia respiratoria para la gran mayoría de los pacientes que se presentan post trauma con fístula broncopleural la ventilación convencional controlada por presión o por volumen pues va a ser suficiente pero va a haber algunos casos en que las fístulas tengan un débito muy alto más de 500 centímetros de fuga donde se requerirán esos PIP bajos esos volúmenes corriente bajos y unas frecuencias respiratorias bajas es en ese caso donde también vuelve a jugar un papel importante la ventilación selectiva con una separación funcional de ambos pulmones entonces los parámetros y el manejo es muy similar a lo que habíamos hablado previamente pero con la necesidad de corregir la fístula si no mejora en las primeras 24 a 72 horas como conclusión entonces de este tema de la ventilación mecánica en paciente con trauma de tórax podemos decir que se requiere un personal altamente cualificado para el manejo no de los de los modos convencionales pues para eso también sino cuando requerimos las terapias de rescate que en este caso la principal o la de la que hablamos fue la ventilación selectiva si conocemos una fisiopatología la fisiopatología de las lesiones pues vamos a saber qué vamos a encontrar y qué vamos a tratar de mejorar la ventilación mecánica no invasiva es una opción de tratamiento y cuando uno hace las búsquedas en PubMed se encuentra que casi todo los reportes de casos recientes de los últimos 5 o 10 años se dan con ventilación mecánica no invasiva pero debe usarse con con mucha prudencia para evitar demorar las intervenciones que ya han demostrado que son efectivas en este tipo de pacientes y algo que me parece muy importante es que el intensivista debe familiarizarse con este tipo de procedimientos para mejorar el pronóstico en estos pacientes entonces son procedimientos que tal vez los intensivistas anestesiólogos o los intensivistas que lleven más tiempo de formados pues tengan mucho más claro pero que para los que apenas estamos empezando en este cuento pues realmente es algo que no vemos de manera frecuente listo profes muchas gracias